Hola, bienvenidos al Talk Show número 39 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar sobre los proyectos residenciales en Chiriquí que van desde $100,000 hasta $120,000. Evelyn, en ese rango de precio, ¿qué le podemos recomendar a nuestros clientes? ¿Cuáles son esos proyectos que tú pones por delante? Ok, primero que nada, recuerden que el tema de hasta el momento, porque hay planes de modificación, pero mientras eso se concreta, la ley de interés preferencial acompaña los proyectos hasta $120,000. Bien, nuevamente hemos hecho una selección de cuáles son a nuestra consideración los mejores proyectos en estos rangos para llevárselos a los clientes y ofrecerlos. Inclusive, vamos a hacer también algo diferente en este video, vamos a dejarles los links de los proyectos para que los clientes los vean. Puedo mencionar como número uno el residencial Villas de Vágala, que está ubicado a 10-12 minutos desde el centro de David. Y lo que más me gusta de este proyecto es que definitivamente esta casa la entregan completita, o sea, no hace falta nada, nada más que usted se mude. Cuando me refiero a completita es el tema de los acabados, es un producto que es muy completo, en el cual usted como cliente no tiene que llegar a invertir en closets, en una terraza, de seguridad, la puerta de vidrio ya vienen. Aparte de esto, algo que me llama muy particularmente de estas casas es que ellas alrededor tienen cerca, las que yo he contado personalmente, cerca de seis salidas eléctricas, que ya vienen incluidas en el precio de la vivienda y que estas pueden ser utilizadas para fines de electricidad como una lámpara sencilla, pueden ser utilizados como sensores de movimiento, o si el cliente quiere ahí puede hacer instalación de cámaras. Y pues es común que los proyectos te cobren ese tipo de salidas eléctricas aparte si tú las quieres. Entonces el producto es tan completo que hasta eso te incluyen y podemos encontrar precios desde $117,500. Adicional, se le puede incluir al cliente el mueble inferior de cocina, el del Cocinova. Agregar ahí en Villa de Baguela que el proyecto que más ofrece metros cuadrados por dólar es ese. Nosotros tenemos bastantes proyectos, pero viéndolo cada dólar es el lugar que tú puedes encontrar el mejor precio. Tanto así que si esa casa yo la agarro de Baguela y me la pongo acá en Chiriquí, el avalúo me tira en $150 y usted la está comprando por $117,500. $117,500 y el modelo, lo que sería el modelo pequeño, que no es nada de pequeño, mide $158.54 metros cuadrados. Y viene con puerta cochera. Porta cochera y viene con estacionamiento. O sea, que fácil usted fuera de su casa puede estacionar hasta cuatro autos. Exacto. Cuatro autos y el metraje mínimo de los lotes es de $600 metros. Bueno, ya hablamos de Villas de Baguela. Adicional de Villas de Baguela tenemos Villa Hibiscus que está ubicado en Aguacatal. En Villa Hibiscus el metraje también es de $600 metros. Y en Villa Hibiscus los modelos comienzan desde $117,990. Como les mencionaba, es un proyecto que se encuentra estratégicamente ubicado, que le permite entrar y salir de la ciudad de David de una manera muy fácil, muy cerca de hospitales, escuelas, colegios. Así que ya saben, si desean más información acerca de Villa Hibiscus, no duden en contactarnos. Ahí yo quisiera mencionar tres cosas interesantes que yo he visto. Carreteras de concreto. Dentro del proyecto. Dentro del proyecto. Tienen toda la electricidad soterrada, así que la contaminación visual no está, así que se ve limpio. Y ellos manejan un techo en sus viviendas que es un techo asfáltico, ese es el que usan en Estados Unidos. No es el que nosotros manejamos acá, que es de lata, que parece como teja. El techo asfáltico evita el ruido y es mucho mejor aislante que el de lata. Así que el de lata normalmente chupa calor y en la noche te lo bota. Otra de nuestras excelentes opciones en el rango de $100,000 a $120,000 que queremos destacar es el proyecto residencial Mirage Garden, ubicado muy cerca al residencial La Arboleda, que ya todo el mundo conoce en la provincia. Y lo que más me llama la atención de este proyecto es que la vivienda también es súper completa. Tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, estacionamiento para dos autos. Y aparte de eso, los lotes son desde 600 metros. Digo desde 600 metros porque hay unos lotes que son más grandes y contamos con cerca de 22 unidades listas para entrega. O sea, pues que si usted está interesado, está buscando una vivienda para pronta entrega, ya saben que Mirage Garden debe estar dentro de sus opciones y el precio de esta vivienda, escúchenlo bien, desde $100,000. O sea que es una excelente opción, muy cerca al centro de la ciudad de David, básicamente aquí mismo, así que ya saben. Y también queremos mencionar para aquellas parejas jóvenes o de repente personas médicos o personas que viven solas o personas pues que simple y sencillamente no quieren tener la carga del mantenimiento de un patio o de un área verde muy grande. Tenemos para ustedes la opción del Villas del Terronal. Como su nombre lo dice, está ubicado muy cerca al área del Terronal, muy cerca de Farmacias Arrocha. Pero esto pues sería en la opción de Duplex, que van desde $119,900. Excelente opción. Con un área de construcción de 144 metros cuadrados de construcción, si no me falla la memoria. Y pues es una excelente opción. Estás en el centro de David, estás muy cerca de los principales comercios. Y pues si eres de las personas que está buscando algo bueno, cómodo, con excelentes acabados, pero no eres de las personas que necesitan un patio tan grande, entonces esta debe ser tu opción. Y por último también mencionar que dentro del Residencial La Fontana contamos con su sexta etapa con modelos disponibles desde $120,000. Así que si tienen alguna pregunta, desean conocer estos proyectos, recuerden que pueden agendar con nosotros una visita guiada para conocer los proyectos y visitar las casas modelos de aquellos proyectos que ya tengan las casas listas. Y también recuerden que nosotros hacemos por usted todo el tema de la asesoría hipotecaria. Si necesitas información de los requisitos, te los dejamos aquí para que los leas como asalariado o como independiente. Y si de igual manera te sientes muy atareado porque tienes cosas que hacer, te dejamos nuestro teléfono para que nos contactes directo y nosotros nos encargamos de hacerte la vuelta. Evelyn, coméntanos qué hay de nuevo en Chiriquí. Bueno, para todos los foodie lovers o los amantes de la comida, todos los jueves de 5 a 8 de la noche van a poder encontrar el All You Can Eat de BBQ Rips en el restaurante The Rock, en Boquete. Así que ya saben, si son amantes de las costillitas, de las BBQ Rips, como le quieran llamar, dense una vuelta. Es todos los jueves, pero en horario específico de 5 a 8 de la noche. Si usted llega a las 8 y 10, ya no está disponible. Si usted llega a las 4 y media, no está disponible. Es de 5 a 8 y el precio es excelente. 19.90 más el 7% por persona y lo mejor es que es All You Can Eat. Todo lo que usted pueda comer o todo lo que usted quiera comer. Así que llegue temprano, aproveche el precio y deguste las delicias de The Rock. Evelyn, y en el cupón de la semana, ¿qué tenemos? Bueno, para todos esos clientes que desean invertir y darle cariñito a su patio o a su área verde, tenemos para ustedes el 10% de descuento en la compra de la grama a la empresa Grama Chiricanas. Así que vamos a dejarles por aquí el cupón. Solamente llámenos y contáctenlos. Díganles que van de parte de Prestige Panamá Realty y ellos se encargarán de hacerle el descuento en su compra. Y aparte de eso, también queremos mencionar que Grama Chiricanas tiene otros servicios, así como la conformación o preparación de jardines. Y recuerde preguntar entonces por los servicios que le puede ofrecer Grama Chiricanas. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like o compártelo con un amigo que lo necesite. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.